grave el desafío que lanzó la Asociación Nacional de Escuelas Particulares a las autoridades educativas del país, esto al pretender romper el esquema de clases a distancia impuesto por la emergencia sanitaria. Los dueños de las escuelas particulares propusieron el regreso a clases presenciales a partir del 1 de marzo. Ellos aseguran que 8,190 escuelas de preescolar hasta posgrado están listas para recibir a los estudiantes. Afortunadamente la CEP echó abajo esta intención, pero ¿se imaginan por un momento que esto hubiera ocurrido? En Wuhan, China, el epicentro de la pandemia por COVID-19, los estudiantes tardaron un año en regresar a las aulas y lo hicieron bajo estrictos protocolos de seguridad que incluyen el uso obligatorio de cubrebocas, la desinfección constante de los espacios educativos, absoluto control en los ingresos y hasta pruebas de ácido nucleico para profesores y directivos. Nada de esto fue garantizado en el plan de regreso planteado por la Organización de Escuelas Particulares. En su momento, el gobierno chino pidió a los padres de familia evitar trasladarse a las escuelas en el transporte público, esto a fin de evitar riesgos. Aquí en México, el sistema del transporte colectivo es usado a diario por millones de personas y es a bordo de estas unidades donde los protocolos simple y sencillamente dejan de cumplirse. En los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, es donde las clases también regresaron a ser presenciales. Ahí no se aplican filtros sanitarios, pero sin duda en México, en México estamos a años de distancia de alcanzar sus sistemas hospitalarios, donde sí, estas atenciones en caso de contraer coronavirus son inmediatas. Hoy hablamos de enormes diferencias que nos ponen a pensar si nuestras autoridades en conjunto con los dueños de escuelas de todos los niveles podrán garantizar en algún momento el regreso seguro a las escuelas. Yo soy Angélica Estrada y esto es a título personal.